¡Oh, yeah! Y los cueros que tú tienes te gustan de mi dinero. Yo no soy los mineros, pero te voy a ser sincero. Si te veo por mi bloque te voy a hacer par de agujeros. Hay marea tantísima, ya te veo el tembleque. Me topo con tu heavy, le voy a dar con mi cojete. Ya llegaron los fuertes, también tengo machete. Jeep, esta carro, apartamento y también el billete. Me fumo un tabaco que no me deja dormir. Medio pa' fluir, medio pa' fluir. Y cuando yo termine el disco me va a dar pa' ti. Me va a dar pa' ti, me va a dar pa' ti. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Cero pana tricionero, palomo y desgraciado. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Donde quiera que te vea te voy a dejar cortao. Me quito un virao, cero pana tricionero. Me doy de mi leche porque le gusta mi huevo. Estoy volando alto donde el tanque no lo veo. Precio la victoria por no llevarse de consejo. Así que rode de mi loco, yo no lo conozco. Ponte pa' lo tuyo que está feo pa' la foto. Le mame su teta porque le gire su toto. Estoy tirando cuarto como que tengo la loto. Cata prr, cata prr, cata prr, cata prr. Ahora estoy tirando cuarto como que tengo la loto. Cata prr, cata prr, cata prr, cata prr. Ahora estoy tirando cuarto como que tengo la loto. Tengo un par de días que se los pongo a los cueros. Salgo pa' la calle y he gastando mi dinero por diosero. Tú no sabes lo que quiero, tu mujer le va a chata. Y yo quiero un culo de un bousero. Sigue pa'lante que lo que es. Y no le pare a na' que desde aquí te salva, no pierda la fe. Tú eres mío, tú eres puro mala fe. Por eso no adivino y yo me bebo tu café. Te explico. A ella le gustó, ya me tiro. Mira a ese mamá huevo fue que se vio. Que alguien lo reviva que yo lo mato otra vez. Me quiso dar problema porque yo subí un video por internet. Dándole a su mujer de miércoles a jueves. El que no bebe fuma. Y el que no fuma huele. Te vas de viaje que me estás haciendo pa' que te encaquillao. Ahora y conmigo no force que tú estás desbarata. Ella me graba dando yema y yo comiéndome el pelago. Y tú me asuna con mi cadillo. Me quito un viajo. Ando con la tabla, dime que tú hablas. Estamos en tus lotrines matando por diablo. En la ventana, la puerta, la brecha. Y yo que estoy desacatado es algo con dos pajas hechas. Y yo que estoy desacatado es algo con dos pajas hechas. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Cero pana, tracionero, paloma y desgraciao. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Me quito un virao, me quito un virao. Donde quiera que te vea, te voy a dejar cortao. Otra con mi cara del cómico. Lindsay Toe, Joe, 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 Joker. Bla, 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 bla. A mí me dicen Joker, el ropa de corazón. La gente es mía, Daniel Paul, Luisito Cartier, el Santi de los míos, el Changi en la casa, Timo Versace. Dímelo, patrón, que no crees. Esto es otra nueva. Ya tú sabes, tú eres de toda la semana. Herrera City, wey, que es lo que es, GD. Ey, ya, no hay que...